Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y para celebrarlo en Pérez y Ceredón están organizando una feria de emprendedoras. La actividad será en el Parque de San Isidro del General desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se espera la participación de unas 150 mujeres quienes participaron en diferentes cursos brindados en la Casa de la Mujer en alianza con otras instituciones. La intención es que muestren todo lo que han logrado hacer y se conviertan en microempresarias que generen recursos para sus hogares. Estamos en comisión interinstitucional buscando poder levantar la voz por todas esas mujeres emprendedoras que necesitan un apoyo tanto de las instituciones como de la comunidad para realmente hacer efectivo el trabajo que ellas hacen y poder comercializarlo porque eso es lo más importante, o sea, que ellas tengan mercado a donde llevar sus productos porque nada hacemos con haberlas apoyado tanto en cómo hacer los proyectos, cómo capacitarlas para que puedan hacer sus artesanías finitas, el INA, invertir muchos recursos para apoyar la capacitación, Pronamipe, darnos consultorías para poderlas ayudar, el MEIC con plan de negocios, con dar mucha asesoría si ellas no van a tener el mercado. La idea es exponer todos los trabajos. Va a haber en el parque una exposición feria, ¿verdad?, porque el que quiera llegar a comprar pues va a comprar cosas hechas por artesanas, ¿verdad?, del cantón y están apoyando el emprendedurismo femenino también. Entonces, eso es lo que queremos hacer en el parque, va a haber toldos con mujeres exhibiendo lo que saben hacer ya, lo que han logrado aprender, lo que han logrado, las destrezas que han logrado desarrollar y participando de esta actividad desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estas mujeres recibieron capacitaciones en diferentes ámbitos con el fin de que resalten lo que saben hacer. Hay muchas mujeres que han sido capacitadas acá, que ya vienen, o sea, se han estado anotando y se van a... va a haber que discriminar un poquito porque son muchas, ¿verdad? Pero sí, esperamos entre 100 y 150 mujeres ahí mostrando lo que saben hacer ya. ¿Hay algún acto, doña María? Sí, a las 9 de la mañana vamos a tratar de recordar, hacer un recordatorio, un paso por la vida de doña Dorotea, de doña Dorotea Mora, que es el ícono de la mujer emprendedora de Pérez Celedón. El Día Internacional de la Mujer fue declarado por las Naciones Unidas en 1975 para conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad de oportunidades, muchas veces menores ante las del varón, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.